... Estamos llegando ya al acto que sería de nuestro aniversario y culminando todo lo que fue, todas estas actividades con el Congreso, con el stand temático para la población. Y bueno, finalmente hoy llegaron los chilenos y pudimos escucharlo a ellos, la experiencia que tienen en todo lo que sería evacuación, análisis de riesgo, el problema sísmico. En este aniversario he querido abrir las puertas como lo hicimos a la comunidad para que nos conozca todas las actividades que realizamos. Tenemos, y por la geografía donde vivimos, nosotros tenemos emergencia cíclica, diríamos. Hoy sufrimos temperaturas que nos hacen incendios forestales de campo, pastizales, luego llega la época estival y tenemos problemas de lluvia. O sea que la amplitud térmica es muchísima. Tenemos de todo, tenemos baja temperatura, tenemos alta temperatura. Entonces el bombero tiene que estar preparado para esas distintas, y tenemos distintas especialidades. O sea que como que anualmente, por más que no queramos, estamos en constante actividad. La capacitación es una herramienta que yo no necesito mucho de recursos económicos. Así que en eso podemos trabajar. Los medios, los recursos humanos se gestionan, se forman. Eso sí, entonces la idea mía es abrir una de la comunidad para que la comunidad nos conozcamos, nos debemos a ello. Es bueno para todos los ciudadanos de nuestra provincia que los bomberos estén trabajando activamente. Me sorprendió mucho que veo también jefes de bomberos de Tucumán, de Salta, Catamarca, La Rioja. Es muy bueno porque cada uno trae su experiencia que va teniendo en cada provincia. Creo que es muy bueno, esto hay que impulsarlo cada vez más, desde la nación, desde las provincias, de nuestro gobernador, de nuestro vicegobernador, de todo. Yo creo que esto nos tenemos que poner todo sobre una línea, porque los bomberos nos damos cuenta cuando tenemos algún accidente o tenemos algún problema en nuestros mismos hogares. Recién nos damos cuenta el valor que tienen los bomberos. Entonces hay que trabajar, hay que trabajar entre todos, todos unidos para sacar una provincia cada vez que estemos mejor, que estemos en los primeros niveles. Sobre eso ya nuestro gobernador siempre está tratando de buscar lo mejor para nuestra provincia y nosotros desde la nación y de la provincia también vamos a tratar de buscar lo mejor para los bomberos. Creo que los bomberos uno dice bomberos voluntarios, bomberos de la policía de la provincia. Pero se acuerda mucho más cuando realmente uno tiene algún problema. Así que espero que nuestra provincia, nunca tengamos problemas, ¿no? Hay que apoyar a los bomberos, hay que apoyar la seguridad de nuestra provincia, hay que apoyar a nuestra salud, a nuestra educación. Pero esto es un conjunto de cosas, no lo puede hacer una sola persona. Es un conjunto entre el gobernador, el vicegobernador, la nación, nuestra presidenta, los diputados nacionales, los diputados provinciales, intendentes. Creo que todos cada vez nos tenemos que meter más en los problemas que tiene nuestra provincia. Todas las actividades de la familia policial te pedimos. Que bendigas este cuerpo, que los bendigas, los sostengas y siempre adientes sus tareas o nuevas iniciativas. Darles valor en el desempeño profesional, prudencia en cada una de sus decisiones. Bendícelo, Señor, hoy nosotros lo hacemos en tu nombre. Cuando nos proponíamos hacer festejo de nuestro nuevo aniversario, hemos pensado con todos los compañeros de la delegación en abrirnos la sociedad para que nos diga cuáles son nuestros trabajos y cómo es la vida del bombero. Y finalmente agradecer a toda la familia del bombero. Porque ellos son los que nos apuntaron para seguir trabajando. Simplemente quiero dejarles un mensaje que es de Papa Francisco. Y él dice que el verdadero por ser, el verdadero poder de las personas está en el servicio. Y el bombero es un servidor público. Muchas gracias. Gracias.